El día de hoy quiero compartir contigo algunas de las reflexiones que he compartido con varios artistas de mi ciudad con respecto al impacto que tienen las inteligencias artificiales en nuestras vidas. Principalmente porque considero que podemos rescatar algunas cosas interesantes que se han discutido y que podemos desarrollar acá abajo en el chat, abriendo espacio a futuras conversaciones que puedan definitivamente impactar nuestras vidas. Porque este es un tema que llegó para quedarse y quizás algunas de las reflexiones que voy a compartir contigo hoy sean útiles para ti, que te desarrollas en un campo creativo. Vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que sabemos de las inteligencias artificiales hasta el día de hoy. Sabemos que las inteligencias artificiales pueden aprender una gran cantidad de datos y aprender una nueva serie de complejos patrones. También sabemos que las IAS pueden combinar estilos artísticos, fusionar ideas, crear composiciones, texturas, colores y una multiplicidad de posibilidades a nivel creativo que pueden ayudarnos o limitar en nuestro proceso creativo que es de lo que quiero hablar el día de hoy. Los artistas tienen en este momento la posibilidad de utilizar las IAS para explorar sus procesos creativos, desarrollar ideas o probablemente ser despedidos por una IA. Eso son cosas que tenemos que conversar. Y después de haber conversado con varios artistas me ganó la curiosidad y decidí venir a conversar directamente con Chad GPT con respecto a estos temas específicamente sobre dos preguntas que tenía en la cabeza gracias a esas conversaciones. El primer planteamiento que se me ocurrió conversar con la IA fue con respecto a la relación entre la creatividad de la máquina, de la inteligencia artificial per se y nuestra capacidad de tener un pensamiento creativo a lo cual la inteligencia respondió lo siguiente. La creatividad como rasgo exclusivamente humano es una facultad humana única y compleja que implica la capacidad de generar ideas originales, realizar conexiones inesperadas y expresar emociones a través de la producción artística. La crítica principal hacia la capacidad de la IA para ser creativa se basa en la premisa de que la máquina no puede poseer una experiencia subjetiva y una comprensión profunda de la vida humana. Aunque los sistemas de IA pueden generar obras de arte que son estéticamente agradables, técnicamente impresionantes, algunos sostienen que carecen de la capacidad de experimentar emociones, expresar intenciones genuinas o tener una conexión profunda con el público. A esto se me ocurrió preguntarle qué pasaría si en algún momento la inteligencia artificial pudiera ser capaz de tener sus propias conclusiones o de experimentar su propia o de tener su propia experiencia con respecto a la vida y se trancó el sistema. El segundo punto interesante tiene que ver con el tema de la autenticidad de la obra de arte y los aspectos éticos con respecto a la autoría de una obra. Algo que Chad Gpt me respondió lo siguiente. La aparición de la IA en la creación plantea importantes cuestiones éticas. Una de las principales preocupaciones se relaciona con la autoría y la originalidad de las obras de arte generadas por los sistemas de IA. ¿Quién es el autor de una obra de arte generada por una máquina? ¿Es el programador que creó el algoritmo o es la red neuronal? ¿O es el propio sistema de IA? La noción de autoría se basa en la idea de la intencionalidad y la expresión individual, aspectos que son difíciles de atribuir a una máquina. Además, la originalidad también se cuestiona ya que los sistemas de IA se basan en algoritmos que aprenden en conjuntos de datos ya existentes. Esto plantea interrogantes sobre la creatividad genuina y si las obras generadas por IA son realmente nuevas o simplemente una combinación de elementos ya existentes. Por supuesto, esto saca a la luz un tema particular que tiene que ver con cómo podemos valorar económicamente una obra que fue creada por una inteligencia artificial o cómo podemos definir si es que se desarrolla un nuevo sistema de regalías que existe en la música, pero que aún no existe en la pintura. Se quiso introducir con los NFT, pero hasta ahora no se ha definido muy bien ese terreno. ¿Qué pasa cuando el autor de la obra depende completamente de la inteligencia artificial? Son temas que creo que vamos a ver más adelante y que se van a tener que debatir con mucha seriedad, pero de esta conversación quiero rescatar algunos puntos de los que conversamos en algunas de las reuniones y que son para mí realmente relevantes y son los siguientes. Lo primero que fue realmente relevante y que debes tener en cuenta es que las IA son programadas con una serie de datos que tienen implícitamente o a veces explícitamente sesgos a nivel de contenido. Eso quiere decir que dependiendo de quién sea el programador de la IA y de quién le esté alimentando el conocimiento, puede que algunos temas sean eliminados por la IA para no salir a la superficie y esto pues evidentemente con temas éticos serios de los que últimamente se han estado conversando mucho. Pero desde el punto de vista artístico yo lo llevo al momento en el que el artista dentro de su posición reaccionaria o crítica del sistema puede generar obras que no sean o que no estén acordes con la programación de esa IA. Y eso puede impactar fuertemente al artista porque la IA tendría la tendencia a ocultarlo, a no mostrarlo o a relegarlo a otros espacios donde no tenga la exposición que podría tener si estos sistemas fueran realmente objetivos con respecto a la información. Esto es un tema difícil de llevar porque evidentemente no sabemos quién está detrás de la programación y cuáles son esos intereses reales. Pero es algo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la creación artística especialmente cuando las IA estén integradas principalmente a todos nuestros sistemas de búsqueda. Considerando que ChatGPT por la manera en la que va puede terminar desplazando a Google rápidamente en lo que tiene que ver con la búsqueda de información. Otro aspecto relevante que tiene que ver con el punto anterior es que las IAs pueden filtrar el contenido dependiendo de los intereses de quien esté detrás. Eso significa que si hay tendencias en boga o que hay personas que están interesadas en que una tendencia se ponga de moda la IA puede fácilmente filtrar todos los resultados y colocar exactamente quién está detrás de la programación desea que eso se vea. Y esto no quiere decir que estamos entrando en teorías conspirativas pero sí quiere decir que esto es un negocio y evidentemente tiene intereses detrás. Y la consecuencia de esta visibilidad de movimientos o obras con un potencial más comercial que otras es que puede generar un dominio de la información que la IA procesa para generar, por supuesto, más resultados similares que lleven las tendencias artísticas en una dirección muy específica o con una idea de base muy específica o con un concepto muy específico. Uno de los aspectos que me llama la atención es el que tiene que ver con la automatización de la creatividad y esto es relevante porque para mí como creativo ir a Photoshop a generar ideas cada vez es más común por mi base en el diseño. Pero muchos artistas tendrán la oportunidad de desarrollar exploraciones artísticas, llegar a conclusiones mucho más rápidamente y tendremos que ver si esto en definitiva va a ser un arma de doble filo para el artista o si efectivamente nos va a ayudar a salir adelante con respecto a lo que podemos llegar a generar como una búsqueda auténtica. Esto posibilitaría que básicamente se genere una especie de híbrido entre el artista y la IA generando posibilidades al desarrollo de la obra mucho más grande. O sea, creo que sin entrar en ficción podríamos estar viendo los inicios de un Sima Blue que tenga la posibilidad de a través de sistemas de inteligencia artificial desarrollar nuevos métodos para llevar la obra de arte a otras escalas que no hemos visto solamente en ficción. Uno de los temas importantes y de los que he venido reflexionando es el impacto que van a tener las IAS en los niños. Ellos son el futuro y cómo se van a ver impactado por esto es algo que a mí me da muchas vueltas en la cabeza porque va a marcar la creación de obras artísticas en el futuro. Por un lado, la inteligencia artificial puede explorar o aportarle a los niños experiencias interactivas para crear obras de arte en distintas disciplinas, no solamente la pintura. Pueden llegar a generar piezas musicales, quizás de video. No sabemos cómo se va a aplicar a la danza o a otro tipo de actividades relacionadas al movimiento corporal. Pero veo muy positivo ese avance desde el punto de vista de la interacción que tiene el niño con su desarrollo creativo. Por otro lado, y eso lo vemos ya desde hace tiempo, la dependencia de un niño al teléfono o en este caso al sistema de inteligencia artificial puede terminar por limitar sus posibilidades creativas porque otorgándole todo de una manera muy fácil el niño, quizás, y esto yo no soy un especialista, simplemente estoy indagando sobre estos temas, pueda terminar limitando su capacidad de imaginación o expresión sumergido en este mundo de imágenes generadas por inteligencia artificial. Por otro lado, exponer a los niños a imágenes creadas por inteligencia artificial, videos, películas, piezas musicales, puede impactar directamente sus percepciones artísticas, influyendo directamente en lo que serán las manifestaciones artísticas que podremos ver en 10 o 20 años. Y esto, por supuesto, me lleva al tema de hoy porque tiene que ver con la pintura. ¿Qué pasa con el arte tradicional? El arte tradicional seguirá teniendo un puesto relevante dentro de las manifestaciones artísticas principalmente porque confieren a el espectador una experiencia sensorial que las inteligencias artificiales difícilmente pueden generar, al menos en este momento. Cuando uno va a un museo y se expone a los artistas que admira, encuentra en sus obras una serie de características importantes que están o son parte de la técnica pero que van más allá. Esa capacidad que tiene una obra de arte generada por una persona de tocar el espíritu humano es algo que difícilmente veo que la inteligencia artificial pueda lograr porque creo que hay más elementos, mucho más allá de la parte técnica que tienen que ver con el proceso de la creación artística y que, desde mi punto de vista, tienen que ver con el contacto con una realidad espiritual. Ahora, sin entrar en esos temas, creo que el desarrollo de una obra de arte donde se ve la mano del artista, donde se ve el sufrimiento y el sudor de su trabajo, tiene la capacidad de tocar nuestro espíritu o al menos de llamar la atención mucho más allá que una imagen generada por computadora. Si en el futuro esto va a ser diferente o no, no lo sé. Sé que vamos a ver obras de un desarrollo técnico impresionante generadas por inteligencia artificial, obras que ya están con un realismo que puede confundirse con la misma realidad que nos rodea y eso, pues, no tengo idea de dónde nos va a llevar pero me lleva al tema central del corazón de esta conversación que tiene que ver contigo. Pienso que la creatividad humana es necesaria y relevante para la creación de una obra significativa. La capacidad que tienes de vivir, sentir, transmitir emociones es lo que nos hace o desde que mi punto de vista hace que el arte sea una de las expresiones más sofisticadas del intelecto humano principalmente porque podemos plasmar lo que sentimos y hacer que los demás se acerquen a esa sensación que se acerquen a ese momento que estamos viviendo y creo que eso es lo que podemos rescatar de todo este momento que estamos viviendo que si bien la inteligencia artificial aún no tiene la capacidad de discernir por sí misma y de emitir un juicio o crear una obra de arte tomando o generando sus propias conclusiones nosotros, dentro de nuestra experiencia humana dentro de experimentar la alegría, la felicidad, la tristeza, el llanto, la ira podemos componer una obra de arte que pueda conectar con el espectador y creo que ahí está la grandeza de lo que nosotros los pintores tradicionales, los escultores o los que nos desenvolvemos desde el punto de vista tradicional tenemos por delante no dejarnos llevar por este objeto brillante y atesorar nuestras experiencias porque al final serán lo que determinarán que nuestra obra de arte conecte o no con el espectador nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!